Hermanos, que Dios les bendiga. Una vez más, le voy a invitar que se ponga de pie y abra su Biblia. En el libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Proverbios 10, 22. El título, hermanos, de la meditación para esta mañana, Prosperidad 20, 21. Creo que todos anhelamos prosperidad, ¿verdad? Leeremos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbios 10, 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Una vez más, y le voy a pedir que lo leamos todos. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vengamos en palabra de oración, Padre. Una vez más, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia. Para darte las gracias, mi Dios, el que nos hayas concedido una nueva oportunidad de congregarnos en este santuario. Para alabar, glorificar y bendecir tu nombre. Para rendirte, Señor, culto. Dios eterno, gracias. Ahora, Señor, te suplicamos que nos hables a nuestras vidas. Que nos edifiques, Señor, por medio de tu palabra. En lo personal, Señor, me dispongo en tus manos. Reconozco, Señor, mis faltas. Reconozco, Señor, que no soy digno de este privilegio. Reconozco, Padre, que era como el tamo que arrebata el viento. Pero que un día, Señor, tú me arrebataste de las manos del viento. Me pusiste, Señor, en la senda correcta. Dios eterno, perdone mis faltas, mis pecados. Y me dispongo en sus manos. Para ser instrumento, para poder compartir esta palabra, Señor. Y que nos edifique a todos. En el nombre de Cristo Jesús, te suplicamos. Habla a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Prosperidad 2021. Hermanos, el hombre por naturaleza quiere ser prosperado. Nadie quiere vivir en la miseria. Nadie quiere vivir fracasado. Siempre el hombre ha anhelado el buen vivir. Y para lograrlo, busca las maneras posibles. Busca todo lo que está a su alcance para lograr la prosperidad. Y lamentablemente, el verdadero lugar que debe buscar. O a donde en verdad debe buscar para encontrar esa prosperidad. No lo busca, sino que lo deja olvidado. Porque el único que en verdad puede prosperar la vida del hombre. Se llama Cristo Jesús. Y es a donde el hombre menos quiere acercarse. Hermanos, en busca de la prosperidad del hombre, consulta a los muertos. Consulta a los divinos. Va y busca a los brujos. Consulta al horóscopo. Va y que le lean las cartas. Quiere saber cómo va a estar el año. Muchos dicen, mire, le vamos a leer la mano. Le vamos a leer el café. Le vamos a leer el cigarro. Le vamos a hacer la prueba del puro. Para ver cómo le va a ir este año. Mire, tanto que el hombre inventa para poder saber cómo le puede ir. Mejor. Y el problema es que cuando va a todos esos lugares, siempre le van a decir que le va a ir mal. Y que para que le vaya bien, hay que hacerle un trabajo. Esa es la cuestión. Siempre le van a decir que las cosas no pintan bien para este año. Pero si quiere que le vaya bien, necesita un trabajito. Obvio, ese trabajito le va a costar un par de billetillos, que no es muy poco, ¿verdad? Así es que el que prospera es el hechicero, el brujo, a donde la persona va. Otras personas creen que hacer algún ritual de medianoche le va a traer prosperidad para el nuevo año. Algunos sacaron a pasear las maletas. Espero que aquí no haya ninguno. Porque muchos dicen que si pasean las maletas a las 12 de la noche, seguro tiene viaje para el próximo año. Otros se comen sus 12 uvas. Otros dicen, mire, si usted quiere dinero para este año, use ropa interior de color amarillo y póngase la revés. Si quiere que el amor le sonríe en este año, use ropa interior de color rojo y póngase la revés. Si quiere paz, póngase ropa blanca y póngase la revés para las 12 de la noche. La Biblia dice que el que está en paz con Dios, aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. Así es de que no hay ritual que valga. Lo que realmente vale si nosotros queremos bendición es que estemos en paz con Dios. Es que tengamos una buena armonía con Dios. Hermanos, el título es Prosperidad 2021. Y si usted pensaba que yo le iba a dar un ritual diferente para alcanzar la prosperidad en este año, le voy a decir, se equivocó. Porque lo único que yo le puedo recordar, no enseñar porque usted ya lo conoce. Lo único que yo puedo hacer es recordarle lo que la Biblia nos manda. Que entendemos que la Biblia tiene la palabra de Dios escrita para nosotros. Recordarle lo que ella nos habla para que podamos alcanzar la prosperidad que nosotros anhelamos. Hermanos, el que nosotros anhelemos prosperidad material no es pecado. Dios bendijo a Job, lo tenía muy bendecido y cuando el diablo llegó y le dijo, no, si Job no te sirve de balde. Si te sirve y te respeta y cree en ti es porque todo lo que, con lo que lo has bendecido. Y el Señor le dijo, aquí están los bienes de él, tócalos. Y lo bendijo una segunda vez después que el diablo había intentado destruirlo, lo bendijo una segunda vez y le aumentó al doble lo que tenía. No fue pecado, Job no pecó con tener bendición. A Abraham Dios le dijo, mira, vete de tu tierra, de tu parentela y te bendeciré y haré de ti una nación grande. No es pecado que el hombre anhele ser prosperado. Si usted anhela prosperidad, hermano, no es pecado. El pecado se puede tornar cuando somos prosperados y nos olvidamos de Dios. Entonces se puede tornar pecado para nosotros. Mire de Autonomio capítulo 8, versículo 11 al 14. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieras se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre. Entonces sí se nos puede volver para nosotros la prosperidad pecado. Cuando nos olvidamos de nuestro Dios, cuando los bienes nos hacen sentir que ya no necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Entonces sí se vuelve pecado. Pero el que la anhelemos, el que nos esforcemos por alcanzar la prosperidad no es pecado. Pecado es que nos apartemos de Dios por alcanzarla o que una vez la hayamos alcanzado nos olvidemos de nuestro Dios. Así es hermano de que si usted para este año tiene metas de ser próspero terrenalmente, yo le digo pecado no es. Si usted encomienda todos sus anhelos, todas sus metas en las manos de Dios, Dios va a bendecir y a multiplicar el esfuerzo de sus manos. Pero hermanos, vamos a hablar de prosperidad en dos áreas, tanto como para la iglesia, como para la persona individual. Dice consejos para que seamos prósperos en este 2021. Lo primero hermano que nosotros tenemos que hacer para ser prosperados es ser agradecidos con Dios. Si nosotros no somos agradecidos con Dios, difícilmente vamos a recibir más de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Hay un refrán terrenal que dice el que no se conforma con poquito, mucho menos con bastante. Lo conocemos, ¿verdad? El problema muchas veces de nosotros es que se nos olvida ser agradecidos con Dios. Algunas veces vivimos más resentidos con Dios por lo poco que hemos alcanzado y no hemos obtenido todo lo que necesitamos. Nosotros vivimos un resentimiento con Dios en lugar de ser agradecidos. Porque si es poco, pero algo poco Dios puso en nuestras manos. Si queremos ser prosperados, reconozcamos en este momento que lo que tenemos, lo tenemos porque Dios nos los ha dado. Y demos las gracias. Seamos agradecidos con Dios. Tenemos salud a media. Gracias Dios porque tengo salud a media. Tenemos salud total. Gracias Señor porque tengo salud completa. Mi familia está bien. Gracias Señor por la familia que me has dado. Porque muchas personas en estas fiestas que acaban de pasar a las 12 de la noche se encontraron solitos. Pero yo creo que aquí la mayoría teníamos una familia con quien departir o no. Hermanos, si usted tiene un empleo, aunque dice no, no es el empleo que tengo, pero gracias a Dios usted tiene un empleo. Si usted tiene un techo sobre su cabeza, dice no, no es mío, pero Dios le provee para que pague el alquiler. Seamos agradecidos con lo que tenemos. No, es que mire el carro, híjole, si para que arranque tengo que empujar. Gracias a Dios tiene carro. Hay otros que no tienen. No, si es que yo no tengo carro. Mire, yo a una bicicleta, gracias a Dios tiene un medio de transporte. Es que si nosotros no entendemos que para alcanzar bendición, lo primero que tenemos que hacer es ser agradecidos con Dios, tenemos un problema. Seamos agradecidos con lo que Dios ha puesto en nuestra mano hasta este momento. Que anhelamos más, anhelemos más. No es pecado, les dije, anhelar más. Como congregación, hermanos, si queremos ser prosperados como iglesia, debemos de caminar en contra del mundo. Debemos de ir en el sentido contrario de lo que el mundo camina. Porque el mundo camina hacia la destrucción, la iglesia debe de caminar hacia la edificación espiritual. Mientras que el mundo busca cómo atraparnos, cómo sacarnos de los caminos de Dios y llevarnos a la perdición. La iglesia tiene que esforzarse por atrapar a los pecadores del mundo, sacarlos de ahí y traerlos a los pies de Cristo. Eso si queremos ser prosperados como iglesia. Si queremos que nuestros cultos, que nuestra iglesia esté siempre llena. Gracias a Dios hoy hay bastantes, casi llenas. Si queremos eso, cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro mayor esfuerzo. Porque el diablo siempre va a querer desanimarnos. El diablo siempre va a querer que haya en nosotros una excusa para no venir a la iglesia. Nosotros debemos de esforzarnos por encontrar una excusa para venir a la iglesia. ¿Cuántos queremos bendición? Todos queremos bendición. Buena excusa para venir a la iglesia. ¿Cuántos queremos salud durante todo este año? Todos queremos salud. Buena excusa para venir a la iglesia. ¿Cuántos queremos que nuestras familias se mantengan unidas durante todo este año? Una buena excusa para venir a la iglesia. Hay suficientes razones para justificar nuestra presencia en este lugar. La principal, aquí nos encontramos con Dios. Aquí nos vamos a encontrar con Dios cuando vengamos con un corazón dispuesto a encontrarse. Hermanos, la iglesia debe ir en contra del mundo. Cada uno de nosotros debe de dar muestra de que en verdad somos hijos de Dios. Y no dejarnos atrapar por el mundo. Porque el mundo se pinta cada día más atractivo. El libertinaje del mundo es destrucción para el alma. Pero la vida en Cristo es edificación para cada uno de nosotros. Y ese debe ser nuestro esfuerzo. Hermanos, estamos en los tiempos de lo que la Biblia habló hace muchos años. Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a los malos dicen bueno. Y este hay es de dolor, no de haber. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermanos, para que la iglesia viva en prosperidad debe de mantener una lucha férrea contra las prácticas antibíblicas que el mundo quiere darnos por válidas. Y usted sabe cuáles son. Y que en los postreros días esto se va a ir poniendo cada vez más duro, más difícil. La lucha del mundo por meter sus prácticas a la iglesia va a encrudecerse más. Las presiones cada día van a ser más porque la iglesia acepte la depravación que el mundo está enseñando. Y si la iglesia quiere ser próspera espiritualmente debe de pararse firme. Solo quiero darles una muestra pequeña de lo que puede pasar en qué 15, 20 años. Si no, la iglesia no se para bonito. La iglesia debe estar firme en una doctrina de santidad y no de liberalismo. Porque la libertad de Cristo edifica, pero la libertad del mundo destruye. Hermanos, quiero hacer un pequeño ejemplo de lo que podría pasar. Quiero poner, por ejemplo, una práctica no bíblica en la iglesia. Y que ahorita el 90% de los que nos llamamos cristianos la defendemos y la tomamos como buena y válida. Y algunos se van a molestar, me apedrean después porque pueden quebrar el uso de anticonceptivos. No es bíblico, pero todos lo defendemos. Y la mayoría, la gran mayoría de cristianos lo practican, pero de acuerdo a la Biblia. No es válido. Lo podemos defender con todos los conceptos sociológicos, psicológicos, conceptos científicos, conceptos que no son valideros para la Biblia. Miren lo que dice Génesis 1.28. En primer lugar, Dios dijo, multiplicados y ser fecundos. Sabemos qué significa eso. A su pueblo le prometió allá en Éxodo 23.26. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra y yo completaré el número de tus días. Hermanos, el uso del anticonceptivo es una práctica no bíblica, pero toda la gran mayoría de la iglesia actual la practica y la defiende. ¿Sabe por qué le estoy trayendo este pequeño ejemplo? Porque usted me lo puede defender con filosofía, con cualquier criterio, pero bíblicamente no lo va a poder defender. Sin embargo, la ley, la costumbre se vuelve ley y ahora es algo normal. Pues si la iglesia no se para bonito ahora en este tiempo, dentro de 15, 20 años, estas prácticas que ahora están queriendo meterse a la iglesia, las vamos a ver como válidas también dentro de la iglesia. El líder de alabanza es gay. Ah, está bueno. El líder de acomodación no sé qué. Está bien. Estoy hablando 20 años, 15 años. No ahorita. Normal. ¿Por qué? Porque en algún momento la iglesia se descuidó y permitió que lo que el mundo está presentando como bueno, ah, también si es bueno, si es que Dios no hace acepción de personas. Si es que Dios es amor, si Dios a todos no. Vamos, hermanos, Dios ha marcado la conducta del hombre y Dios ha marcado la conducta de la mujer, ¿o no? Cuando nosotros empecemos a abrir la puerta, no para que entren los, para que entren los incubos, no. Cuando nosotros empecemos a abrir la puerta de la iglesia a que todo este tipo de práctica hay en cabida, hermanos, hemos perdido el camino. Y olvidémonos de alcanzar una prosperidad cuando vayamos en contra de la voluntad de Dios. La Biblia nos llama a que caminemos no por las sendas que el mundo nos está mostrando. La Biblia nos manda que caminemos por las sendas antiguas, las sendas de temor y de obediencia a Dios, a donde lo que prevalecía era la palabra y no los criterios del hombre. A eso nos manda la palabra. Y muchos queremos alcanzar la prosperidad con nuestros propios criterios, viviendo un evangelio que nosotros hemos acomodado a nuestra vana manera de vivir. Así no vamos a alcanzar la prosperidad porque la palabra de Dios no se puede falsear porque decimos de que Dios no cambia, que Dios es inmutable. Y si Dios no cambia y si Dios es inmutable, hermanos, lo que era pecado y abominable para Él en un tiempo lo es ahora y lo será mañana. No importa que cambiemos nuestros criterios, la palabra no la podemos cambiar. ¿Amén? No importa que cambiemos nuestra manera de pensar y la acomodemos al mundo. La palabra no va a ser cambiada porque dice que todo se va a cumplir. El mundo pasará, los cielos, la tierra, pero la palabra de Dios se va a cumplir. Y así como se cumplen las maldiciones, también se cumplen las bendiciones. Aquel que vive bajo la obediencia de Dios, aunque no quiera alcanzar la bendición. Aquel que vive bajo la cobertura y se somete a la palabra de Dios, las bendiciones le van a llegar. Como iglesia debemos de estar despiertos, no dormidos. Porque si no, cuando sintamos, las cosas van a estar muy mal, más aún de lo que ahora las vemos. Hermanos, dice, yo escribí acá, si la iglesia no afirma su fe, pronto la homosexualidad, el aborto, la libertad de género y otras declaraciones más, serán aceptadas y defendidas. Como lo es el ejemplo que les puse, el uso de anticonceptivos. Que si le pregunto todo, y usted qué opina, todos van a dar un... ¿Amén? No, amén. Hermanos, como cristianos, todos queremos ser prósperos. Ya vimos como iglesia, ahora veamos como cristianos. Sabemos que todos queremos ser prósperos. Claves para la prosperidad. Deuteronomio, capítulo 10, versículo del 12 al 13. Dice, ahora pues, Israel, cambiamos el nombre, vamos a poner Steven. Ahora pues, Steven, que pide Jehová de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová, sus estatutos, que yo te escribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Cuántos quieren prosperidad? Vaya, entonces, este versículo es para usted. Cambie el nombre de Israel y ponga el suyo. Ahora pues, ponga su nombre. Esto es lo que pide Dios de mí, diga. Cuando nosotros comencemos a dar lo que Dios pide de nosotros, la prosperidad va a llegar a su vida. Cuando nosotros comencemos a obedecer la voz de Dios, entonces, haberá prosperidad en nuestra vida. Por eso el título de Semana Prosperidad 2020 no es ninguna nueva clave secreta, no es ningún acertijo, ni ningún sortilegio. No, es palabra de Dios. Cuando la obedezcamos, haberá prosperidad. Hermanos, temer y respetar a Dios siempre traerá a nuestra vida bendiciones que jamás hemos creído alcanzarlas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos finitos. Nosotros nos proponemos alcanzar un poquito, pero Dios siempre tiene algo más para nosotros. Dios siempre tiene algo mejor de lo que nosotros hemos creído poder alcanzar. Por eso es cuando nosotros empezamos a temer y a respetar a nuestro Dios, van a llegar bendiciones a nuestra vida que nunca creímos poder alcanzar. Salmos capítulo 145 versículos 118 y 19 dice Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que invocan de veras. Cumplirá él el deseo de los que le temen o irá a sí mismo exclamor de ellos y los salvará. Qué bueno es temer a nuestro Dios. Y cuando hablamos de temer, hablamos de temor, hablamos de respeto. Hablamos de que ciertas cosas que yo quiero hacer, que yo anhelo hacer, no las hago porque amo a mi Dios, porque respeto a mi Dios. Hablamos de que nos vamos a sacrificar nuestra carne por agradar a aquel que se sacrificó por nosotros. Eso es temor y respeto a nuestro Dios. Hermanos, habrá prosperidad en nuestras vidas cuando alabemos a nuestro Dios en medio de la nada. Cuando hayamos perdido todo, cuando no hayan esperanzas, pero si tenemos una voz, si tenemos la capacidad de hablar y aún en medio de toda dificultad alabamos a nuestro Dios, entonces habrá prosperidad siempre para nuestras vidas. Dice Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 18. Aunque la higuera no florezca ni en las vidas hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Un día aquel siervo que tenía de todo cuanto podía tener quedó absolutamente sin nada y me refiero a Job. Perdió todo, perdió hasta su familia, perdió sus hijos, perdió todas las riquezas, pero retuvo su integridad y su esperanza en el Dios Todopoderoso. Nosotros podemos quedar absolutamente sin nada, pero si mantenemos nuestra fe y nuestra esperanza en Dios, del polvo seremos levantados, no por nuestra fuerza sino porque Dios nos va a levantar, porque cercano está, dice Él, a todos aquellos que en Él hemos puesto su confianza. Muchas veces nosotros cuando empezamos a perder nuestros bienes o a perder todo aquello a los que estamos apegados empezamos a creer que Dios se ha olvidado de nosotros, al contrario, es cuando Dios más cerca está de nosotros para fortalecernos. No debemos de decaer cuando las cosas empiezan a ir mal, al contrario, debemos de acercarnos más a Dios y tomarnos de su mano. Hermanos, habrá prosperidad en nuestras vidas cuando nuestro corazón sea templo y morada del Espíritu de Dios. Entonces, haberá prosperidad a Geo capítulo 2 versículo 19. Dicen, no está aún la simiente en el granero ni la vid ni la higuera ni el granado ni el árbol de olivo han florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. En ese tiempo, en el contexto, el pueblo de Israel se había olvidado de Dios, había dejado abandonado el templo de nuestro Dios, se había dedicado a construir sus casas, adornarlas con todo como muchas veces nosotros cuidamos y protegemos la carne terrenalmente, el mejor vestido, el mejor maquillaje, todo lo mejor, pero el templo que es nuestro corazón para Dios lo hemos descuidado. mientras no se reanude la adoración en nuestro corazón hacia Dios, la prosperidad estará lejos de nosotros como está el templo de Dios que es su corazón. Hay morada, es lugar para que el Espíritu de Dios more en su corazón porque si no es el lugar para que el Espíritu de Dios se sienta cómoda esta mañana es el principio para que empezamos a hacer o empecemos a hacer de nuestro corazón ese templo y morada del Espíritu de Dios. Empecemos a sacar todo aquello que incomoda que el Espíritu de Dios more en nosotros. Cuando Dios se encuentre morada en nuestras vidas entonces vendrá la prosperidad. Hermanos, cuando nuestro corazón sea templo y morada del Espíritu vendrá prosperidad. La prosperidad vendrá a nuestra vida cuando rindamos nuestra voluntad completa a Cristo. Hermanos, rendir nuestra voluntad a Dios significa que de nuestro ser se acaban los peros porque siempre que Dios nos manda una palabra siempre nosotros respondemos con un pero. Pero Señor y yo por qué? Pero Señor y por qué yo? Pero Señor y por qué aquel sí y a mí no? Cuando se acaben los peros en nuestra vida para obedecer la palabra de Dios entonces vendrá la prosperidad que tanto anhelamos que tanto necesitamos cuando dejemos de personalizar el Evangelio y lo comencemos a vivir a la manera de Cristo entonces la prosperidad vendrá para nuestras vidas y le voy a invitar hermanos ya para concluir le voy a invitar que se ponga de pie y quiero que leamos una porción bíblica a la que algunas veces solo he hecho alusión a los primeros dos versículos yo no le iba a invitar que se pusiera de pie sino que si usted sentía la necesidad de ponerse de pie lo hiciera pero yo sé que al final iban a terminar todos de pie vaya conmigo abra su Biblia de Autonomios capítulo 28 y recuerde que el título del sermón se llama prosperidad 2021 así de pie se leía la ley así de pie cuando el pueblo estaba de pie los sacerdotes en el antiguo Israel leían la ley y no eran diez minutos eran días eran horas que pasaba el pueblo de pie escuchando la lectura de la ley y cada vez que el sacerdote hacía una pausa el pueblo decía amén en señal de que estaba aceptando someterse a la voluntad de Dios aquí solo lo voy a tener de pie unos cuatro minutos leamos los juntos y entendamos que esta es palabra para nosotros no es palabra únicamente escrita en la Biblia porque quiere estar escrita es palabra para cada uno de nosotros y si en verdad queremos alcanzar la prosperidad en este 2021 hagamos la nuestra y démosle vida vivamos de acuerdo a la palabra de Dios Deuteronomio 28 1 acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra tus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios amén bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo amén bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas amén bendita será tu canasta y tu arteza de amasar amén bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir amén Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti amén Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieras tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da amén te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardare los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos amén y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán amén y te hará Jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia en el fruto de tu tierra en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar amén y te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchos a muchas naciones y tú no pedirás prestado amén te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedeciera los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas amén pueblo y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy ni a diestra ni a siniestra para ir a los dioses ajenos y a servirles amén puede tomar su asiento son bendiciones por la obediencia ahí está la clave de nuestra prosperidad 20 21 no es en el secreto del adivino del astrólogo del brujo del hallecero no acá en la palabra de Dios si la escudriñásemos a fondo y la pusiésemos por obra alcanzaremos la prosperidad que tanto anhelamos le voy a invitar que cierre tus ojos padre gracias te damos señor en esta mañana por recordarnos mi Dios que la única bendición que en verdad enriquece es la que viene de ti y que no añades tristeza con ellos